Hola y bienvenidos al curso Creación de personajes 3D para videojuegos con Blender 2.8. En este curso aprenderemos desde cero a dominar al completo todo el flujo de trabajo de creación de personajes 3D desde el modelado inicial hasta la exportación para motores de videojuegos como Unity y Unreal Engine. Es una de las herramientas más potentes del mercado. Te permitirá realizar todo el proceso de modelado, mapeado, pintura, esculpido y texturizado con acabados profesionales y estándar de la industria de videojuegos. Es uno de los software más utilizados en el sector profesional y combinado con el editor de imagen escrita, ambos gratuitos podremos darle vida y color a cualquier personaje 3D. Empezaremos instalando y descargando todas las herramientas necesarias. En este caso serán Blender y Krita. Estaremos profundizando en modelado 3D enfocado a videojuegos y usaremos imágenes de referencia. Lo siguiente será empezar por el mapeado completo de todas las partes del modelo. Estudiaremos a fondo todo el uso de materiales y creación de texturas en Blender. Dominando a nivel medio el programa, estudiaremos en profundidad el módulo de pintura y escultura para darle detalles de acabado final a nuestro personaje 3D. ¿Pondremos en práctica todo lo aprendido? En cada módulo completando las partes necesarias para poder continuar con el siguiente módulo. El proyecto final de un curso es lo más importante y es por ello que portaremos el modelo, los materiales, las texturas a motores de videojuegos como Unity y a Real Engine. Es un curso muy completo en el que estudiarás y aprenderás el flujo de trabajo para crear personajes para tus propios videojuegos. Es uno de los cursos online más completos y en español. Tendrás soporte directo del instructor en el foro de preguntas y respuestas. Invito a que veas el vídeo de presentación con el recorrido completo de todo el curso. También como alumno tendrás acceso exclusivo al grupo de Facebook, en el que estaremos publicando novedades, actualizaciones, sorteos y promociones exclusivas para todos nuestros alumnos. Te espero en el curso. Un saludo y muchas gracias.